Saludos veres, muy buenos días para todos ustedes, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, hoy es 11 de enero del año 2021, ese día tan esperado, el verdadero y auténtico día en el que cobra sentido la palabra Noel, la palabra Navidad, la palabra nacimiento de él, porque hoy realmente es cuando se cumple el aniversario, se conmemora el nacimiento de Dios ve Alexandre, Alejandro Magno, en la ciudad de Göteborg, en Suecia, en Esberige, hace más de 3.600 años. Para todos los veres es un gran día, es un grandísimo y excepcional día y pues todos debemos estar con ese espíritu de celebración y sobre todo de renovación de nuestro compromiso con el legado de Alexandre Eleazar y por lo tanto con el espíritu que dejó en la tierra Alejandro Magno en su segunda existencia, como Dios ve a Alexandre. Entonces, él, gracias a él, nosotros tenemos la identidad de íberos, gracias a él existe Iberia, gracias a él existimos nosotros y nos reconocemos como íberos o veres, porque antes de conocer la palabra vere, ya todos y cada uno de nosotros teníamos ese sentimiento y esa sensación de sentirnos íberos. Realmente hoy es un día magnífico, encendamos alguna velita, salgamos a la naturaleza, hagamos alguna ofrenda a la tierra para rememorar que el libertador, el verdadero y único libertador se llama Alejandro Magno. La suplantación, la superchería, la usurpación de ese llamado Jesucristo tiene que desaparecer, la verdad tiene que prevalecer, la verdad os hará libres y nunca mejor dicho, todos y cada uno de nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso de divulgar la verdad y en estos tiempos que estamos viviendo la verdad pasa por nombrar una y otra y otra y otra vez el nombre de Alejandro Magno porque cuando los paganos, los incrédulos, los ateos y todos los iconoclastas irreverentes oyen el nombre de Alejandro Magno sus células y sus músculos tiemblan porque perciben con toda claridad y con toda contundencia la grandeza de ese nombre invicto, absoluta y totalmente invicto que fue capaz de derrotar a todo el imperio payo y que fue capaz de enseñar a las gentes de todo el mundo lo que es el camino del amor, de la libertad, de la alegría, de la verdad y por lo tanto de la eternidad. Así que queridas amigas, queridos amigos, hoy es un día grandioso para todos nosotros y el nombre de Alejandro Magno tiene que estar en nuestros labios permanentemente recordándoles a la gente que el único ser que liberó al mundo de la esclavitud se llama Alejandro Magno y que él sigue vivo entre nosotros porque mientras quede un solo ser que sienta en su corazón la grandeza de la gesta y de la obra inconmensurable de Alejandro Magno su nombre, su espíritu y todo su legado seguirá absolutamente vivo y vigente en nuestra tierra hoy más que nunca ante la esclavitud que estamos sufriendo, ante las coacciones, los chantajes, las amenazas y los asesinatos directamente de todo tipo de seres nosotros reivindicamos y recordamos como nunca el nombre de Alejandro Magno esta bandera que subió a lo alto de Sierra Nevada al pico Alcazaba el día 7 de agosto del año 2020 realmente lo que está haciendo es, perdón, subió el día 13 de julio nos hemos confundido con mi estatus, subió el día 13, 13 de julio del año 2020 al pico Alcazaba al pico del B, Alcazabe y nosotros queremos reivindicar, queremos recordar y queremos reiterar hoy más que nunca que nuestro corazón tiene que vibrar de alegría de firmeza, de voluntad y de coraje para seguir divulgando la verdad a todos los rincones de la tierra, allí donde estén ustedes que vean este vídeo nombren Alejandro Magno, escriban su nombre pónganlo para que las gentes no dejen, no dejen de leerlo, de leerlo y de sentir en su corazón la grandeza infinita de estas letras de Alejandro Magno de estas 13 letras, se dan cuenta, Alejandro tiene 9 letras y Magno tiene 5 9 y 5, 14, de estas 14 letras realmente que sumadas nos dan el número 5 que es el amor así que queridas amigas, queridos amigos, celebremos hoy, conmemoremos como nunca el nacimiento de Dios ve Alexandre con el nombre de Alejandro Magno en la ciudad de Goteborg Suecia es Berige y expliquemos, divulguemos y lancemos al viento el nombre de Alejandro Magno feliz día, 11 de enero para todos ustedes, es que ricasco, sorionac y hoy más que nunca tenemos que decir con nuestro señal del octógono amén eji is alum, amén eji is alum, el verdadero poder es el poder final Gora Alejandro Magno